la ONA imanía de Tanguy terrez 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 terre teriz terrez terremoto pa' tu cola terrez 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 La guacha se descontrola T-R-T-R-T-R-T-R-Z-T-R-T-R-R-T-R-T-R terremoto pa tu cola T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R La guacha te pone loca Bájate, bien despacio Bájate, bien despacio Y ahora que se destanque La guacha se descontrola Terremoto pa' tu cola Terremoto pa' tu cola Terremoto pa' tu cola Terremoto pa' tu cola La guacha se pone loca Esta noche yo juego con tu cola Pa'lante y pa' atrás Porque está todo viola Esta noche yo juego con tu cola Pa'lante y pa' atrás Porque está todo viola Esta noche yo juego con tu cola Tu, tu cola, tu cola, tu cola, tu cola Esta noche yo juego con tu cola Tu, tu cola, tu cola, tu cola, tu cola Que se destangue Palmas arriba y arriba y arriba Y arriba, y arriba Terré, 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 ter Que se ponga a bailar Bajaj-baj-bajate bien despacio Bajate 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 Baj-baj-baj-bajate Bien despacio Y ahora Que se destangue Ter-re-te-re-te-re Ter-re-te-re Terremoto pa tu cola Ter-re-te-re-te-re Ter-re-te-re La guacha se descontrola Ter-re-te-re Ter-re-te-re Terremoto pa tu cola Terré, 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 la guacha se pone loca Esta noche yo juego con tu cola, pa'lante y pa' atrás porque está todo viola Esta noche yo juego con tu cola, pa'lante y pa' atrás porque está todo viola Esta noche yo juego con tu cola, tu, tu cola, tu cola, tu cola, tu cola Esta noche yo juego con tu cola, tu, tu cola, tu cola, tu cola, tu cola Que se te estangue, que se te estangue Palmas arriba y arriba y arriba Y arriba y arriba